Hola amigos, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando muy bien amigos, en compañía de ustedes queridos. Hola amigos, el día de hoy vamos a grabar un video en el cual les voy a mostrar cómo pintar un muro o una barda, como ustedes le llamen en sus países, con blanco España amigos. Es blanco España, agua y pegamento blanco. Entonces amigos, ¿qué les parece si empezamos? Bueno, seguimos amigos. A lo mejor ustedes pueden decir, pero no se ve nada con el color, no se ve nada de color, pero esperense amigos, todavía falta. ¡Gracias! Lo estamos haciendo como si pintáramos con un patito de pintura. Es lo mismo. Bueno amigos, lo que les quiero mostrar es que cuando ustedes lleven, por ejemplo, ustedes están dándole así y ya tienen un buen pedazo, tienen que checar bien dónde ve el corte, porque con este tipo de pintura no se ve bien el corte, porque no deja el color luego, luego. ¿Sí? Hágan de cuenta que este tipo de pintura es como que le estén mojando, como si le están mojando nada más, pero ya cuando se seca es cuando ya el color ya aparece realmente. ¿Sí? Chequen ese dato amigos, para que no vayan a estar pintando en el mismo lugar. ¿Ok? Bueno, seguimos amigos. Bueno amigos, así es como quedó la primera mano. Miren, eso que ustedes ven, de una parte más oscura que otra, es por el foco que da más claro abajo y arriba más oscurito. Pero así quedó, miren, la primera mano. ¿Sí? ¿Cómo es diferente? Miren, es diferente esa parte, esta parte, que esta. Esa parte no está pintada y esta parte sí está pintada. Esos manchones que se ven es porque ahí me quedaron unos lamparones y se los acabo de, me acabo de dar una mano. Entonces, así quedó la primera mano. Entonces, vamos a seguir pintando la segunda mano amigos. Esto puede, puede quedar hasta con una tercera mano, pero vamos a darle la primera mano para ver. Ahí estamos sirviendo como queda. Seguimos. Tengan mucho cuidado con los cortes aquí amigos. Entonces, yo aquí me estoy, le estoy dando, me estoy pasando, porque, porque aquí el flamón también va a ir pintado de blanco, de blanco España. Pero ahorita lo que les quiero mostrar nada más es esto, de cómo queda el blanco España. Aquí ya notamos más, ya notamos más donde llevamos el corte amigos, porque la parte de abajo ya lleva blanco, ya lleva blanco España. Aquí ya está. Aquí ya está. Terminamos la segunda mano amigos, y les muestro ahorita que seque cómo quedó. Bueno amigos, así quedó la segunda mano. Fíjense entre, entre ese, donde, donde no está pintado. Miren, donde no está pintado, en esa parte de allá. Así estaba la barba, y miren con el blanco España, con dos manos cómo está. Ya quedó muy hermoso. Pero, ¿saben qué? Le vamos a dar otra, le vamos a dar otra mano. ¿Sí? Entonces amigos, le damos otra mano. Seguimos amigos. Entonces amigos, seguimos pintando amigos. Y ya está listo. Esta fue la tercera mano amigos Y la última Les invito a que se queden hasta el final del video No se olviden amigos De darle un like Suscribirse y activar la campanita amigos Entonces amigos Seguimos y les muestro Como quedó ya la tercera mano y la última Bueno amigos Terminamos de darle la segunda mano La tercera mano ya son tres manos Una segunda, la tercera mano Y como quedó amigos El resultado fue satisfactorio Bueno Hay unas personas que Me estuvieron Preguntando Que se manchaba Pues claro que amigos Como ustedes pueden ver No manchan No se viene la pintura Entonces Pues ya quedó amigos Quedó muy bien Estaba Pues Sin pintar Y pues ahora Ya ha resultado pues Satisfactoriamente bien Entonces Les dije que les iba a dar Las medidas hasta el final Y pues bien En esta barra En esta barra Es más o menos como de De 3 Como por 2 Es como de 3 por 3 La barra Más o menos por ahí Como de 3 por 3 Mega C Fueron 3 litros Fueron 3 litros de agua Y de blanco España Y de blanco España Fueron Fueron 3 de estos 3 de estos De blanco España Aquí viene siendo Como un litro Este viene siendo Como un litro Y entonces A 3 litros De agua Le ponemos 3 de estos Si Entonces De pegamento blanco Más o menos Yo lo tenía lleno Pero le puse más o menos Hasta como por aquí Para que ustedes chequen Más o menos Como esta cantidad De aquí Ustedes ya chequen Ya ven Según las necesidades Que ustedes tengan De donde Cuanto vayan a pintar Este Cuanto más Vayan a dar Para uno Así Que está vieje Que está sin Sin pintar Este Se le dan 3 manos Yo por ejemplo Aquí Aquí en esta parte Pinté de blanco España Porque voy a pintar De otro color Aquí pinté de blanco España Y le di nada más Una mano Aquí Él era de color amarillo Y le di nada más Una mano Entonces Como es Un color amarillo Un poco claro No tan fuerte Este Tampoco en la primera Entonces Así quedó Con la primera mano De blanco España No sé ustedes Que es lo que vayan a pintar Si va a ser pintado Sobrepintado O Si no va a estar pintado Todo depende Y la pintura Que vayan a utilizar También Todo depende Si es en el interior O si es en el exterior Si es en el exterior A las verdades del sol Y entonces requiere De que se tape más No sé amigos Qué bueno que se queda En nuestro final De este De este video Espero les sirva amigos Espero les haya gustado Y si es así amigos Recuerden Denle un like Suscríbanse Y envígan la campanita Bueno pues esto es todo amigos Hasta la próxima Cuídense mucho Que Dios los bendiga amigos Hasta luego